Si no es en la cama estar un poco más mientras tú en la cocina estás preparando mi café simulando estar dormido aún para echarte contra mí se no recordar el primer día que en mi moto te llevaba yo solo sin ninguna compañía embriagada por la nocitud y al abrigo de la luz y al abrigo de la luz y al abrigo de la luz sereno es sumergirme en sueños en el mar sin cogerme a nada que pensar mientras tengo la seguridad que en lo alto siempre tú estás y que al alba esperará sereno es convertirlo amado en bondad con un beso agliarla pasando y sentirse amado de verdad mil mentiras yo te contaré y que tú querrás creer y sentirse amado en Rocket y sentirse amado en la superficie se unirte amado en la superficie y sentirse amado en la superficie y sentirse que me hagan Gracias por ver el video.